buenas tardes a todos mi gente saludo aquí tenemos el gallito del señor cebojero el gallino es el hermano del gavilán estamos en la traba de él y aquí lo pueden ver ya está casi casi un gallo fuerte después el oso un buen gallo tremendo gallino mi gente lo pueden ver saludos a todos